La Sociedad Astronómica Oraria y el Observatorio MacDonald de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 27 de Abril La astronomía moderna es una fábrica de datos. Las encuestas grandes analizan miles o millones de objetos e incluso encuestas más grandes observarán aún más objetos en las próximas décadas. Sin embargo, incluso con todos los estudiantes de posgrado del mundo, no hay forma de mirar a través de todas esas estrellas, galaxias y otros objetos a mano. Los astrónomos están utilizando la inteligencia artificial como ayuda. Los algoritmos inteligentes y una gran cantidad de poder de cómputo pueden analizar montañas de datos para identificar diferentes tipos de objetos y pueden señalar las más interesantes para un seguimiento detallado. Un ejemplo es un proyecto reciente de astrónomos en la India. Utilizaron el aprendizaje automático para filtrar 277.000 objetos catalogados por un telescopio espacial de rayos X. Los astrónomos alimentaron todos los detalles en sus computadoras. Agregaron algunas observaciones de otros telescopios en el espacio y en tierra. Luego, ingresaron detalles sobre objetos de rayos X conocidos. El software de la computadora comparó los objetos conocidos con los del catálogo. Eso le enseñó cómo saber qué era qué. Con su nuevo conocimiento, luego categorizó los objetos en el catálogo. Identificó 33.000 galaxias con agujeros negros gigantes en sus corazones, 16.000 estrellas de rayos X, 5.000 estrellas recién formadas, además de estrellas muertas, sistemas binarios y otros objetos. Los astrónomos ahora pueden usar esos objetos en sus estudios del universo de rayos X, nuevas materias primas de la fábrica de datos astronómicos. Y mañana hablaremos más sobre este tema. Yo soy Andrés Eloy, Martínez Rojas. La Sociedad Astronómica Urania y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo El Observatorio McDonald de la Universidad 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 de